En este momento se está temblando, se está sintiendo muy fuerte el temblor, estamos sobre la avenida 5 de Mayo, está temblando bastante, vean como se menea, sigue temblando, se sintió muy feo, muy fuerte, estamos en avenida 5 de Mayo entre Matamoros y El Dama, sigue temblando todavía, muy corto, sí, tembló bastante fuerte, esperemos que ya haya pasado, sigue temblando, sigue temblando, tembló muy fuerte, como 30 segundos tembló fuerte, como 7, más o menos 7, yo también, 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 bueno, sigamos con, yo no creía, pero lo voy a creer, dicen que tal vez puede ser por la pinche prueba nuclear que está haciendo Corea en el Pacífico, bueno, pues entre pesaban peras de manzana, hasta tembló y, ¿a quién quiere? ¿a quién, 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 quién no quiere? Recorrido por la avenida 5 de Mayo, acaba de pasar el temblor y toda la gente está alarmada, tembló otra vez en esta zona, imagino que en el Istmo de Tehuantepec había estado más duro, más fuerte, y otra vez ha habido derrumbes, esperemos que todos estén bien, que no haya pasado nada mal, vean lo que no haya pasado mayores, toda la avenida 5 de Mayo está alarmada, toda la gente está preocupada, vean, toda la gente afuera de sus casas, hasta la radio interrumpió sin su transmisión, salieron del aire, así es, está grabando,